Bueno, pues después de cepillar el pelo, os muestro un poquito esta máquina, ya la habéis visto, con los botoncitos de encendido, este botón es que programa la temperatura, 210-220, creo recordar, y aquí el tiempo que va a estar el pelo enreado dentro, 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos, dependiendo del tiempo que esté, el rizo será más prieto o menos prieto, si queremos una onda o queremos un rizo más marcado. Entonces, yo, bueno, pues como veis, tengo mi pelo corto, ¿vale? Incluso por la parte de atrás un pelín más corto, porque este verano me hice, bueno, pues me recorté un poco la parte de adelante para hacerme lena cuadrada, pero sigo teniendo lo que es la parte de atrás un poco más larga que la de adelante. Entonces, nada, lo que hago es repartir un poco las secciones, yo tampoco tengo, no es que tenga cantidad de pelo, excesiva cantidad de pelo. Entonces, bueno, pues, me voy a hacer primero la parte de atrás y ahora, y a ver, bueno, para que veáis más o menos cómo me hago yo la parte de atrás, la más complicada. Entonces, daos cuenta de que la parte de atrás tiene que ser mechones muy finos, ya esta parte no la puedo tocar porque fijaos la largura, ¿vale? Súper pequeños, muy cortita, y digamos que esta parte no queda rizada, sino lo que queda es marcada, pero no rizada, pero bueno, me ayuda a lo que es el volumen. Entonces, lo que hago es, pues, particiones. Claro, la parte de atrás es más complicadilla, para qué os voy a engañar, es más complicada. Pero, bueno, entonces nada, vamos, lo cojo este mechoncito, ¿no? Y lo que hago es poner la máquina con ese, por un lado es con ese agujerito que es donde enrolla, y por el otro lado es plano. Bueno, pues ese agujerito tiene que ir pegado a la cabeza. Entonces es coger el pelo así. Y una vez que pita, soltar, ¿vale? Y se queda lo que es ese rizo, que no sé si podéis ver. ¿Vale? Así se puede ver. Es un rizo muy pequeño, claro, porque es que el pelo no es largo, entonces, pues, obviamente, no sé. Por ejemplo, este, que es súper pequeñito. Pegadito a la... Lo pego lo que es a la raíz, a la cabeza. Me he echado ya el spray protector del calor. ¿Vale? Y mira cómo se queda aquí, por ejemplo, ¿ves? Pues son rizos un poco amorfos, como digo yo. ¿Vale? Otro mechón. Ya este es un poco más largo, con lo cual se va a enrollar un poco más. Al ser más largo el pelo es mucho mejor. ¿Veis? La largura del pelo es súper importante. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a coger la patilla por un lado. Que fijaos, ¿ves? Pero eso luego cae. Ahora este mechoncito por el otro. Ya me he echado mi protector del calor, que estoy usando este. ¿Vale? Y digamos que se queda un poco así. El pelo que se me queda por aquí, que veis que... que está como... que se ve más liso. Bueno, pues este... Este es que no sé. Vale, al menos para que se marque un poco. Y ya está. No voy a cerrar un poco así. Ya no tengo un poco de pie. Yo le voy a poder cortar. Y ya no tengo un poco más. Y ya no lo hago. Y ya no tengo una pieza que se te AE ballet Sheren Console. Y ya no lo hago cuando se me queda también. Cuando lo tenga pegado a la cabeza podrá coger el largo del pelo y enrollarse un poquito ahí. Porque claro, al ser el pelo corto no termina de enrollarse en el rulito. Gracias. 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 Pues este es el resultado, ¿vale? Ahora ya lo único es, pues yo me meto los dedos. Porque al tener el pelo corto, si me lo cepillo, parezco una carla. Entonces lo suyo es de manera natural ir desenredando un poco los rizos. Quedan prietos. ¿Vale? Yo con los dedos. El rizo queda prieto, que es un rizo suave, prieto, no es un rizo que tú lo toques y lo toques como rasposo, no, no Bueno, ahora lo único es levantar un poco la raíz ¡Gracias! Gracias Y digamos que este es el resultado en un cabello corto Cuando muy allá de tiempo lo que voy a hacer es que rápidamente me voy a ver un poquito El otro día cuando subí una foto en Instagram, Pilar, bueno me lo comentó por Facebook, Pilar Roca, mi amiga Pilar Me dijo que había cambiado la técnica de mi maquillaje, que le gustaba mucho, pero... Y es que estoy pensando que a lo mejor yo nunca he subido un vídeo maquillándome, digamos que de esa manera Aunque tampoco lo veo diferente porque, claro, yo me maquillo muchas veces así Entonces, bueno, pues nada, voy a hacer ese mismo tutorial, el maquillaje que llevaba en la foto que subí cuando mostraba lo que es el peinado Y bueno, el look lleva prácticamente, es una sombra gris en crema que es los Long Lasting Shadow de estos de Kiko Que es el número 33, que es un gris clarito, ahora lo veréis Llevaba delineado con el lápiz de Sephora, el negro, tanto por la línea de agua como por arriba Pero un delineado corto, es decir, simplemente un delineado grueso hasta el final del ojo Llevaba una... Vale, sí, llevaba sombras neutras, este marrón de la paleta de neutros y uno claro para iluminar Y bueno, pues vamos allá Base de maquillaje de ELF Corrector de mártora Corrector de MAC, el Mineralize Polvo de Kiko Los Soft Light Podweather en el tono número 4 Bronceador en el tono Laguna Un polvo bronceador Colorete Peaches de MAC Iluminador Es una sombra en crema, un Paint Pod El número 33, ha doy Stick de Kiko, una sombrita en crema Que la doy, nada, pues... Así Y así Pues nada, lo difumino un poco Sin quitar intensidad al ras de las pestañas Un pincel de pelo natural, de difuminar El primero que pillemos Voy a poner esta sombra que es muy parecida a la soba de MAC Y es de la paleta 28 tonos neutros de Coastal Esa paleta que tanto hubo un tubo Vale, me la pongo nada, marcando un poco la cuenca Y nada, esta sombrita También de la paleta de 28 tonos neutros La puse en el arco de la ceja Y en el párpado inferior Es un color neutro, pero es muy satinada Es coger el lápiz negro desde fuera y marcar una raya tal cual He tenido que agachar porque es que no veía Pero vamos, que es una raya recta Estiro el párpado y del lagrimal Hasta el final del ojo en recto Y luego la línea de aguas Y por arriba también Luego ponemos la máscara de pestañas Luego una máscara de pestañas Que usé la Long Highs Plus Que es esta de Kiko Que me está gustando bastante La verdad Así Aquí podemos poner unas pestañitas postizas Que quedan muy bonitas El número 11 de un gloss de Kiko En un tono que va muy bien Con el color de Peaches de MAC Y ya está, finiquitado Este es el look que llevaba el otro día Y nada El maquillaje de ojos Es que bueno El maquillaje de cara es que es sencillísimo Nada Base de maquillaje Es correctores Polvo bronceador O sea, polvo para sellar Polvo bronceador Colorete Iluminador Vamos, lo básico de todos los días Y nada Los ojos una sombra en crema Una para marcar la cuenca Otra para iluminar un poco el arco de las cejas Delineado grueso A ras de las pestañas Digamos, en mi caso Yo lo hago muchas veces así Porque digamos que Continúo marcando la forma de mi ojo No lo rasgo Ni hago rabillo Ni nada Porque eso requiere más entretenimiento Y normalmente me lo suelo hacer así Cuando lo voy con prisa Si no me quiero entretener Y nada más Espero que os haya gustado El look con el pelo rizado Con la maquillaje de la cabina Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao